Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un Mr. Voluntary Show completamente improvisado. Hoy tengo el agrado de estar acompañado por un montón de personas. Primero voy a presentar al invitado más exitoso de mi show, que es el Dr. Neil. ¿Cómo le va? Bueno, todo bien. Acá estamos. Después en el control lo tenemos, acá abajo mío, acá lo pueden ver, ahí, a Voluntary Hoy, ahí saludando, que va a estar ahí probando cómo se opera un stream en vivo y en directo. La primera vez que toco el OBS. Primera vez, literalmente, que toca el OBS. Y un invitado especial, mi amigo Anchat Podcast, o Luca, porque ya no le quiero decir más Lev, instintivamente yo le digo Lev, pero bueno, ya no se llama más Lev. Todo permitido, mientras sea, con cariño. Con mucho, siempre. Con cariño y con respeto. Y bueno, tenemos a Toshi, que ahora no está saliendo en cámara, pero que está acá presente con nosotros. Ahí está, ahí se asomó. Toshi, que se va a encargar de darme mates durante todo el stream. Va a cebar mates. Bueno, esta noche no tenemos nada para hacer, en realidad, simplemente... It's about nothing, es el show sobre nada. Usualmente yo salgo los miércoles a la noche. El día de ayer tuvimos un día bastante agitado con lo que sería la productora nuestra. Estuvimos filmando toda la tarde en Ezeiza, nos cagamos de calor al rayo del sol. Justamente ahí me parece que tocar el OBS y cuenta cómo agarrar la pala. Sí, yo estoy tocando el OBS todos los días y cuenta cómo agarrar la pala. Sí. Y bueno, ayer estuve agarrando la pala todo el día. Mañana, tarde y noche. Y bueno, nada, terminé a las diez y media. Faltaba media hora como para que arranque el show. Y dije, no, no, no salgo en vivo porque estaba molido, literalmente. Así que bueno, nada, pintó improvisar hoy. Simplemente porque está mi amigo acá que vino de un viaje del exterior, ¿no? ¿De dónde venís? Sí, venimos de la isla de St. Kitts y Nevis, donde fuimos brutalmente estafados. Bueno, si querés podés contar un poco de eso, la experiencia del viaje. Sí, bueno, en principio estoy acá esta noche porque creíamos que el pasaje que teníamos era para esta noche, pero en realidad es para mañana. Así que nos enteramos de eso en la puerta del colectivo porque cada tanto hay que hacer una estupidez así como bien seria, ¿viste? Como para ver uno mismo, ¿no? Para que te pegue una cachetada. No, y aparte como para alimentar el estereotipo de todo el público que te dice que sos un drogadicto. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, esta vez fuimos los dos. Entre los dos nos aseguramos que ninguno vive al otro, digamos. Como que si vamos a ser pelotudos, somos pelotudos juntos. Vamos a ser pelotudos de a dos. Exactamente. Así que bueno, ahí tuve un inconveniente y yo lo salvé de quedar en la calle porque básicamente era un homeless esta noche, si no. Sí, y en esta ciudad de mierda no está bueno para... No, la verdad que no. Así que lo acogimos en el Ágora Studios, en el hermoso templo que tenemos acá, para pasar la noche. Y bueno, y acá... Y acá mis dos amigos me vinieron a hacer el aguante, están acá, van a pasar la noche con nosotros. Y bueno, el Doc se vino con el Ambo también de vuelta. Sí, sí. No podía faltar. Se le pueden hacer preguntas de índole médica porque está con el uniforme. Si no estuviera con el uniforme no se le podrían hacer ese tipo de preguntas. No se va a hacer. Se olvida de todo. Claro, no, es otra persona automáticamente. Bueno, este show, nada, si bien es completamente improvisado, tampoco va a ser grabado, no va a quedar para la posteridad. Simplemente es un vivo. Si lo viste en vivo, lo viste. Y si no lo viste, te lo perdiste. Corta. Igual queda unos cuantos días en Twitch, ¿no? Sí, queda unos días en Twitch, pero vamos a ver qué tan vergonzoso es. Si es muy vergonzoso lo borro a la mierda. Ah, bueno. ¿Dos semanas? No, vergonzal. Eh, capaz que queda muy bueno y lo termina subiendo a YouTube. Claro. Claro. Ojalá. Ojo, ojo, ojo. No sabemos. Avisame porque yo pensaba ponerme en pelotas de acá a 20 minutos. Ajá. No, bueno, de última se edita, no pasa nada, se edita. No hay problema. Le ponés un blur. Claro, le ponemos un blur ahí. Le ponemos así de tres píxeles arriba. Sí, sí. El blur del micropene. Así que bueno, acá mi amigo va a estar tomando mate toda la noche, aparentemente. Y sí, si no, no funciona. Yo voy a estar tomando agua. A mí siempre que ando con el agua, todos me dicen, esos vodka me ponen todos. Pará, boludo, ¿qué tan borracho te pensás que soy? Sí. O sea, soy un poco borracho, me gusta, pero tampoco para tanto. Bueno, no sos de los que se quedan sin escabio y empiezan a tomar perfume, alcohol. Alcohol, no, por favor. No, para nada. De hecho, la verdad es que no tomo tanto alcohol. Lo disfruto, pero no soy de tomar mucho alcohol. ¿Cuál es tu peor vicio? El porro, claramente. ¿El porro? Sí, sí, claramente el porro es el peor vicio. Sí, sí, sí. Pero una gran herramienta para los creativos. Sí, a mí me sirve mucho. De hecho, todo lo que estamos trabajando acá en el Ágora y todas las producciones que estamos haciendo, la verdad que me está ayudando bastante a que se me ocurran ideas o a pensar en alternativas y la verdad que salen buenas cosas. Bueno, a mí es muy loco porque el tema de la creatividad y el porro, para mí, o sea, no es que era un mito, algo falso, pero sí lo empecé a experimentar realmente como ya con varios años de fumar porro, digamos. Ah, ok. No fue algo que te... Claro, o sea, primero tuve mi etapa de cuelgue, viste, era fumar porro, colgarse, cargar su risa, ser un inútil de mierda. Después estaba la etapa introspectiva que todavía está, que cuando te pega el porro y analizás tu vida, tenés conversaciones muy profundas con la gente. Sí, te ponés un poco filosófico. Claro, a mí me gusta fumar con algún amigo y charlar mano a mano, viste. Sí. Offline, en stream también, pero me gusta, tipo, cuando voy a mi ciudad y me encuentro con algún amigo, nos fumamos un porro y nos contamos, nos ponemos al día en esa, viste, y nos contamos nuestras ideas y hacemos catarsis de en qué momento estamos en nuestra vida y a dónde queremos ir, viste, y todo eso. O sea, te suelta, te estimula y voy a hablar. Está bueno eso. Sí, y últimamente estoy más en una etapa en la que, además de eso, también me ayuda a cuadrar ideas. ¿Organizarte? Creativamente, digo. Claramente con los colectivos no. Claramente con los colectivos no. Sí, no, olvides. Sí, lo repito porque seguramente no se escucha, porque como tenés el micrófono está del otro lado. Ah, sí, sí. Tiraste un buen remate igual. Me gustaría ponerte un micrófono ahí. Lamentablemente no tenemos otro micrófono. En realidad sí tenemos otro micrófono, pero es un bardo se tiró ahora. Hablále acá a la guitarra. Sí, sí. Le hablás acá a la caja. Pero sí, es verdad eso. También, cuando uno recién arranca, por ahí necesita un tiempo de adecuarse a lo que son los efectos de la droga para sentir cosas diferentes o que te pasen cosas diferentes, digamos. Sí. Al mismo tiempo es difícil que te pase, o es otra dinámica la que tomás con los psicodélicos, ¿no? Cuando empezás a experimentar, que como que también tenés que aprender a llevarlo, pero al mismo tiempo no lo podés tener como algo cotidiano como es el porro, ¿viste? Claro. Que lo adecuás prácticamente día a día. Sí, sí. O mínimo como fin de semana a fin de semana. En cambio con el psicodélico... Sí, depende mucho de cada uno. Yo cuando encuentro la posibilidad... Mucho tiempo que tenés que tener con lo psicodélico. Claro, por eso. La confianza por las veces que lo comés y la separación entre viaje y viaje. Es como decirte, bueno, el viaje que tengo ahora, que voy a tener ahora, tengo que tratar de mejorarlo en comparación al viaje que tuve hace dos meses atrás, ¿viste? Y entonces tenés que hacer un análisis retrospectivo de cómo fue el viaje, cómo podría haber sido mejor, qué dosis tomaste. Sí, o todo, la intención. Claro, sí, cómo qué intención le pusiste, en qué ambiente lo consumiste. Lo hiciste en set-setting. Sí, sí. Entonces es como... Es otra la dinámica. En cambio con el porro es como... Es fumar y... Y listo. No necesita tanta preparación. Y ir todos los días... Porque... Porque se puede... Cuando es tu peor vicio, fumás todos los días, siempre que tengas. Y cada vez a uno le resulta más fácil conseguir también. Se aviva más. Sí, sí. Después ya te ven la cara y te ofrecen directamente. Sí, es como... Es difícil así. Te vas a pasar, te sientes en el aire. Es difícil no estar todo el día fumando porro cuando todo el mundo te quiere dar porro, ¿viste? Si el mundo te obliga... Yo tengo que sucumbir al consumismo canábico de este mundo capitalista. No tengo las opciones. O que voy a ser comunista, ¿no? Yo tengo que adaptarme para sobrevivir. Sí, es verdad. Ahí estuve, ahí estuve. Fue el remate, ¿viste? Sí, es verdad. Ahí estuve avisándole a la gente que estamos en vivo por las dudas. Ahí tenemos a Juancho, Juancho, guión bajo A, si no me equivoco. Juancito A. ¿Juancito es? Sí, sí. Ah, Juancito. Dice, 20 minutos no puedo esperar tanto por lo de que te ibas a poner en bolas. Te vas a tener que poner en bolas ahora. La gente lo pide. Bueno, me voy a desnudar mi alma. Antes usted. Sí, como verán, Levcito tiene... ¿Viste? Levcito, ya está. No, como quieras. Cagaste. Yo sé con cariño. Tiene mi guitarra en su posesión en este momento. Y la está haciendo sonar. Y lamentablemente Voluntary Boy parece que está ya re lejos. Está como... Y te veo como del otro lado. Nosotros estamos acá todos charlando y vos estás como del otro lado. Bueno, pero ya los veo más de cerca. Vos mirá por la compa. Claro. Es más cerca que verlo en persona. Sí, es verdad. Porque aparte, viste que vos me dijiste recién cuando conociste el estudio, cuando llegaste hoy, que parece mucho más chico, parece otra cosa, viste. No es lo mismo que verlo en persona. Es que estar en el lugar físicamente. No dije que parece más chico porque en cuanto a espacio me parece... O sea, sí, en el stream parece más chico. Exacto. Sí, porque en realidad es como una casona. Sí. Un edificio viejo en el cual no se hacía... Se solían construir de otra manera los espacios en ese momento. Entonces los techos son más altos. Sí, el techo es muy alto. Está buenísimo. Si fuese un departamento más nuevo sería todo mucho más... Más caja aparte. Más caja. Todo tipo como cerrado. No, la verdad que el lugar este... Escucharía el de arriba, el de abajo. Todo. Sí, sí, sí. Una poronga. No, la verdad que el lugar estaba buenísimo. Yo cuando conocí el lugar este me enamoré, boludo. Y esto era una oficina de mierda antes. O sea, era una oficina que estaba abandonada. O sea, como que habían laburado acá, la habían dejado así nomás, como quedó. Y era tipo un box cuadrado en el medio de esta habitación y no había nada. Tipo cosas de oficina y eso. Sillas y una impresora y cosas así. Papeles por todo. Y era una cagada. Había papeles tirados por todos lados. Nosotros agarramos un día. O sea, cuando nos dieron el ok de, bueno, pónganle el estudio acá. Vinimos un día, no me olvido más, fue un domingo. Estábamos re manijas y dijimos, vamos, vamos, vamos. Y vinimos un domingo y nos pusimos a limpiar todo. Y lo limpiamos todo. Lo dejamos re limpio. Le sacamos toda la mierda de oficina que había. Y bueno, después el box que había lo transformamos en esta hermosa mesa que tenemos acá. En todo el control. Y la verdad que hicimos un estudio. Yo la verdad que aplaudo el laburo. Todo muy, muy, muy pro. La verdad. Lástima estos micros que tengo que estar así. A maniobrar los micros. Vas a tener que aprender a maniobrar los micros. Y lo que pasa es que también estamos en una zona con mucho ruido, viste. Y los micrófonos tenían que ser buenos. Sí, pero ahí viene gente. Claro, y para este tipo de cosas hay que usar este tipo de micros para que se escuche bien y que no te entre ruido de afuera, viste. De hecho, son tan buenos los micrófonos que la gente en la cabina puede estar hablando en voz alta si quieren y no se va a escuchar. Eso está buenísimo. Bueno, me iba a contar por qué estoy acá y de dónde venimos. Bueno, con Toshi nos fuimos al Caribe. Con Toshi y con varios amigos de Bitcoin Cash Argentina nos fuimos al Caribe a la conferencia de Bitcoin Cash. Sí. Que en realidad tuvo muy poco que ver con Bitcoin Cash. Y hubo ahí alguna que otra destitución. Tengan en cuenta que fuimos con la promesa o con la premisa de que había adopción masiva en la isla. De hecho, el eslogan en un principio decían, sí, la mitad de los negocios acepta. La mitad de los negocios de un país prácticamente es un montón. Muchísimo. O sea, ya si hubiese sido así, yo ya hubiese estado recontento. En cualquier lugar podría haber. Buenísimo, sí. Pero en realidad, después retrucaron esa y pusieron 100% de adopción en la isla. Tenemos grabado el eslogan, ¿no? Como todos tienen Bitcoin Cash. Claro, crees. Acá. Salía a la esquina y no había... Y el organizador... No, no sabía nada. Y el organizador, que es Sani, un hindú, que es un tipo súper histriónico y... De alguna manera, ¿viste? Este anfitrión que está todo el tiempo tirándote cosas por la cabeza. Coman, coman, tomen, tomen. Sí, sí, sí. Sí. Le vivía llamando la isla cripto. Acá podés ir y podés usar tus criptos, tus BCH en cualquier lado, bla, bla, bla. Y mentira. Usar Bitcoin Cash en la isla es difícil. O sea, realmente tenés que localizar los negocios y que la mayoría son bares. Y que, como el tipo es hindú, tiene, obviamente, influencia en todo el círculo hindú del... Sí, en su comunidad. Lo cual está perfecto. Lo cual está perfecto es lo más lógico que si él va a ser el principal encargado de hacer que haya adopción en la isla, primero vas a apelar a la gente que más te escucha. Sí, sí. O sea, hasta ahí está todo bien. Pero no fue mucho más lejos que eso el loco hasta ahora. Pero aún así se animó a decir 100% de adopción en la isla. 100% de adopción. Siendo que es un círculo muy cerrado dentro de un círculo turístico que también es ultra cerrado. O no conoce a nadie más de la isla el chavo. Es que no llega mucho más lejos su influencia. Bueno, así que eso. En principio, la adopción de la isla con toda la furia llega a un 5%. Son muy poquitos negocios. Hablamos con muchos locales y dueños de negocios de ahí. Y dijeron, no, yo esto no lo puedo aceptar si después no tengo dónde gastarlo, dónde usarlo. Claro, ni ellos tenían el lugar. Claro, sí, sí. Y bueno, así que por ese lado fue un verso. Pero a ver, ¿por qué nos metieron en ese verso? Bueno, fue para juntar gente que algunos son de mucha guita, ¿viste? En el mundo cripto hay gente que entró. Sí, bueno, y también hay mucho early adopter. Gente que entró muy temprano al mundillo y que ahora tienen una moneda. Claro, pero además que tiene una moneda que no la quiere blanquear. Porque son miles y miles de dólares en Bitcoin, ya sea BTC, BCH. Bueno, los que compraron antes del Ford tienen ambas. Y la isla, bueno, ahí está el curro que es el tema de la ciudadanía por inversión. La ciudadanía por inversión, vos llegás, invertís en uno de sus programas con ellos, con las empresas que una de ellas es Global Link, después hay otra que no me acuerdo cómo se llama, pero que fueron también sponsors del evento. Y que básicamente de eso se trató el evento. En una parte de la conferencia, el dueño del hotel, que solamente apareció para eso, o sea, apareció un ratito antes de tener que hablar él, y ni bien hizo su parte, se fue a la mierda. Básicamente usaron un espacio de la conferencia para vender a ciudadanías por inversión. Y te mostraron un PowerPoint en el que te mostraban condominios, ¿viste? El real estate, básicamente. Sí, era para atraer gente que migre ahí. Ni siquiera, no, no, no. Porque nadie de los... Gente que ponga plata. Gente que ponga plata le da a la ciudadanía, tienen los beneficios fiscales propios de esa ciudadanía. Y bueno, también como visa te sirve, porque para moverte entre otros países también, ¿viste? Tienen mucho enganche con otros países. Por ejemplo, si vos tenés la ciudadanía de SignKids, te podés mover con mucha más libertad que si solamente tenés la de Argentina. El pasaporte de esa... Sí, bueno, libertad entre comillas, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es el tema. Imperio británico. Claro, sí. Porque la isla fue colonia británica hasta los 80 y ahora de facto sigue siendo colonia británica. Los billetes tienen la imagen de la reina y todavía el jefe de Estado es el rey, básicamente. Y todavía tienen toda la influencia de la corona. Y bueno, como tal también tienen los beneficios en la ciudadanía. Pero en fin, es todo un curro con el Estado y que no solamente apelaron a la comunidad de Bitcoin Cash. Una vez que le sacamos la ficha de que se trataba todo, cada vez que alguien del negocio de la ciudadanía por inversión se nos acercaba, nosotros las aprovechamos para hacer preguntas y te respondían con total libertad porque para ellos está todo bien. Entonces nosotros decíamos, che, entonces ustedes apelan a otras comunidades de cripto también. Sí, sí, ya estuvimos en tal otra conferencia. Claro, agarran cualquiera. Claro, Bitcoin Cash para ellos no significa absolutamente nada. Es simplemente otro nicho de mercado potencial donde hay... Por inversión puede ser en cualquier otro cripto. Claro, la ciudadanía por inversión puede ser en dólares o puede ser en varias otras cripto. Ethereum, BTC, no sé cuáles otras. Y metieron BCH recientemente. Claro. Y la conferencia en realidad se trató de eso. Como les dije, la adopción de BCH es súper escasa y súper pobre. Acá en Buenos Aires hay más adopción que allá. Imagínate. Y encima la adopción que hay es... Hay muchos negocios que como no les dan ni soporte ni auditorías, eventualmente... Y como no va nadie tampoco a comprar con BCH, eventualmente dejan de aceptar, pero todavía les quedó el sticker, ¿viste? Claro. Como a los que les quedó el barbijo obligatorio. Bueno, les quedó el sticker de Bitcoin Cash. Y... Pero no, no significa nada. Y como hacen todo ahí de prepo, ¿viste? Va el Sony este, les rompe las bolas para que se bajen la wallet, les pega un sticker y se va. Y no. Los chicos acá de Bitcoin Cash Argentina hacen un laburo zarpado. Sí, nada que ver, claro. Tienen soporte técnico, tienen un bot que te responde todo, el formulario para aparecer en el mapita. A la Argentina le dieron soporte técnico a la gente de ahí. Sí. Y te hacen auditorías. Los mismos chicos de la comunidad cada vez que van a un negocio y que tienen un sticker y en realidad no están aceptando por cualquiera sea el problema, que acá tiene mucho que ver generalmente con la rotación de empleados, que hay que reeducar, ¿viste? Explicarle a uno por uno. Sí, sí, sí. Entonces muchas veces medio que se cae la cosa y se hacen auditorías como para que el mapa esté siempre actualizado y que no aparezca un negocio que en realidad no está aceptando. Bueno, allá no, allá les chupan un huevo básicamente. Les chupan un huevo y usan el mapa como les pinta, digamos. Hay un montón de negocios que aparecen ahí pero en realidad no están aceptando. Y a mí lo más raro de todo fue Roger Ver, porque Roger Ver estuvo en el evento. Ahí justo en el chat te está preguntando si pudiste conversar con Roger Ver. No, estuvo muy poco tiempo. Estuvo muy poco tiempo el chabón. Estuvo solamente durante el día de la conferencia. Mostró cómo funcionan los cajeros, los ATM, digamos, de Bitcoin Cash. Y después estuvo... Podría haber conversado con él si lo encaraba, pero estuvo re poco tiempo y pensé que iba a tener más margen, ¿viste? Claro. Pero bueno, en fin, no importa eso tampoco. Y por ahí también pregunta Liendre, pregunta si vas a hacer video sobre el asunto este que estás contando. Sí, sí. Juntamos unos 100 gigas más o menos de contenido. Así que vamos a hacer un documental al respecto, contando quiénes son todos los personajes involucrados, las empresas que armaron todo ese cirquito y cómo funciona, digamos. También nos hicimos un par de amigos locales que viven y la unan ahí hace rato, que nos van a tirar más data como para poder completar todo el documental y tener testimonio de gente que realmente lo ve de cerca y a los cuales no le podés vender humo porque no les interesa ni BCH ni la ciudadanía por la inversión. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, duró esa ilusión de que llegaron hasta que hicieron un cuento. Un día. Se cayó el primer día. ¿El primer día? Sí, absolutamente. Y había otros más desilusionados también, como diciendo, en realidad me vas al supermercado acá enfrente del hotel y ya no te aceptan más BCH, ¿viste? Hay gente que rápidamente se percató de que tenés seleccionadísimos los locales que hacer. Pero en general todos, ponen que el 80% de los presentes como que se pusieron de acuerdo para ignorar el hecho de que no había adopción masiva en la isla, ¿viste? ¿Disonancia cognitiva? Eso a mí me hizo mierda, boludo. Para mí habría que hacerle un piquete al Sani ahí en el evento. Habría que rodearlo y decirle, loco, ¿dónde está la adopción masiva? Claro. Pero no, en realidad, como el loco, justamente como anfitrión, es muy servil el tipo, y le dio comida a todo el mundo y le dio bebida y bla, 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 y él se puso su barcito que tiene carteles de Bitcoin Cash por todos lados, lumínicos, así. Le metió mucha guita a eso, llenó la parte turística de cartelitos de Bitcoin Cash en los postes de luz, y como que de alguna manera creó una ilusión muy fácil de romper, en realidad, porque había que un poquito así rasgar y ves que... Claro, y te das cuenta que... Pero muchos no se gastaron ni en eso, ¿viste? Entonces, de alguna manera, el going along, ¿viste? Jugó mucho y nada, a nosotros eso nos la bajó bastante. Sí, claro. Ahí, primero quiero saludar a Gabo, que llegó hace rato y tiró un buenas ahí. Y a Mentolate, que está vinando. Mentolate que dice que te ama, Leo. Dice que te ama. Oh, yo también. ¿Qué tenés que hacer? Yo también te amo, Mentolate. Ay, 150 mil, dicen, para tener la ciudadanía. 150 lucas, sales, sí, 150 lucas verdes. Y hay como varios paquetes así para invertir en negocios. No, creo que no es la gran cosa. No, en Estados Unidos creo que es mucho más. Sí, sí, puede ser. Sí, bueno, pero no vas a comparar la vara que tiene Estados Unidos con la vara que tiene los 100 kits. Y además, es todo bien, pero la isla como isla del Caribe, como isla caribeña, es una cagada. Ah, ¿sí? Sí. O sea, cualquier playa de Brasil le rompe el culo. Ok. O sea, todas las playas son... Sí, es que a veces te dicen el Caribe y vos te imaginás lo mejor del Caribe. No, 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 esto debe ser de lo perrocito. Caribe son muchas cosas. De lo perrocito del Caribe. Cero música, cero... La alegría, ¿viste? La alegría caribeña no existe. No, la esencia caribeña, la música, nada. Sí, no, nada, 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 nada. Nosotros... El Caribe latino. Sí, el Caribe latino y el Caribe latino. O sea, claramente la parte anglo está súper americanizada y es todo una farsa. Muy loco, porque es todo falso, te dan comida que los locales no comen y vas a estar en un lugar en el que los locales no viven. Claro. Y estás todo súper aislado. Es como ir a Cuba y vivir dentro del centro. No, Cuba está mucho más... Incorporado. Incorporado, sí. De hecho, Toshi fue a Cuba y, digamos, salir a recorrer La Habana es algo muy común. Claro. O sea, no es... Acá realmente tenés que hacer un esfuerzo muy activo para salirte de la zona turística. Ah, ok. Sí, sí. Se tiene muy cerrado el paquete. Claro, está todo muy contenido de la parte turística y separada de lo que es el resto. De hecho, nosotros nos salimos de la zona turística por accidente. Claro. Quisimos ir caminando al centro de Basterre, del centro de la isla, la parte comercial, digamos, más densamente poblada y donde la gente vive y trabaja. Y creíamos que, inocentemente creímos que podíamos ir caminando y que está todo bien. Pero caminamos como dos horas con una botella de agua de este tamaño. Traspirando como chanchos. Eventualmente nos cruzamos a un linchera que estaba gritándole a los autos, no sé qué hacía. Pero bueno, le pedimos indicaciones. El tipo nos mangueó cinco dólares y nos dijo cómo llegar al centro de Basterre. Pero la indicación fue curiosa porque nos dijo, usted baje en la cabeza, voy a agarrarle la manito a ella, baje en la cabeza, no le den bola a nadie, nos dice el tipo, y vayan y van a llegar al centro de Basterre. Efectivamente, llegamos, pero una tensión en el aire que la cortabas con un cuchillo, porque los turistas no van a esa zona. Éramos los únicos blancos, digamos. Sí, los taxis te llevan, es como decirte, los taxis agarran por circunvalación, digamos, los taxis y cuando la gente va por fuera de la zona hotelera, la gente generalmente se mueve desde la zona hotelera hasta la zona del puerto, que de ahí del puerto podés ir a Nevis, ahí se bajan los cruceros, la gente de los cruceros. Y a la gente de los cruceros la bajan, es básicamente un shopping. Sí, cinco minutos y después está. Es un shopping center, literalmente es un shopping center en el cual hay varios negocios cuyos dueños son hindúes y ahí son, estos son los locales que aceptan Bitcoin Cash y nada más. Y la mayoría son, bueno, ahí era más variado, ahí por lo menos había un liquor store, y creo que un barcito y un par de cosas, un negocio de tecnología. Yo lo que te iba a preguntar, el que te está preguntando Liendre, es si sentís que te desalentó para seguir con el tema de la adopción, todo lo que viste ahí. No, todo lo contrario, todo lo contrario me puso todas las pilas para taparles el horto a esos hijos de ramil puta y mostrarles cómo se hace realmente. Claro, que tu trabajo tape lo que están haciendo por querida. Pero yo fui con esa idea, porque yo sé que es posible, ¿entendés? Yo sé que vos salís a hablar con los comerciantes, y si vos sos parte de la comunidad y salís a hablar con los comerciantes, los comerciantes te van a dar bolas, sobre todo si la herramienta que le estás ofreciendo realmente es beneficiosa para ellos. Y yo realmente creo que eso es así, y lo estamos comprobando desde primera mano con Toshi. Sí, yendo ahí, digamos, no es que te decepcionó Bitcoin Cash, sino que te decepcionó todo lo que te vendía el organizador de la convención. Sí, sí, o sea, puntualmente ese contexto, esas circunstancias fueron una desilusión. Pero bueno, por fuera de eso, Bitcoin Cash está en un momento en el que, en cuestiones de desarrollo y de ecosistema cripto, digamos, nos hemos cruzado con cada cráneo, que hay cosas que están ahí, viste, como en últimas etapas de desarrollo. Sí, fascinándose. Que si surgen, que si realmente dan frutos y se activan como se tienen que activar, van a cambiar, cambian el mundo, digamos, no solamente cambian al ecosistema cripto, cambian al planeta por completo. O sea, sobre todo un proyecto en particular que no voy a dar muchos detalles, pero que no voy a dar muchos detalles porque no los comprendo, digamos, porque no soy desarrollador y es algo muy, muy tech, viste, tenés que ser tech savvy para entender exactamente qué involucra. Pero, bueno, se trata de un proyecto que se viene gestando hace más de una década, casi dos décadas, y que se activaría por completo el año que viene, y que si surge realmente, digamos, ni hace falta que de detalles porque si realmente eso se activa y tiene los efectos que se supone que va a tener, es la revolución industrial del software, básicamente, y se va a enterar todo el mundo, digamos, porque... Claro, sí, es imposible que se ignore, digamos. Sí, sí, porque realmente cambia la dinámica en la que hoy opera el mundo del software y sobre todo del software libre, viste, del código abierto, del aporte de código a un repositorio, viste, como se hace ahora, que la gente tira código, si vos lo querés lo usás, yo en el código pongo una línea que dice, por favor, dame guita porque yo hago esto, bueno, básicamente, gracias a Bitcoin, eso como que cambia la estructura de incentivos y hace como que todo el ecosistema se pase a nafta y se lubrique, digamos, y el mundo de la producción de software reviente, básicamente, y lo que antes tardaba un año en concluir, ahora en una semana, ya está. La cantidad... Claro, por cómo reestructura todo el mundo del software en una cuestión de incentivos con los que aportan código y de cómo los distintos aportes que hace la gente se van... Distribuyendo. Sí, distribuyendo y ensamblando, viste, y manteniendo también, porque hay un incentivo para mantener el código, así no viene alguien, lo hace mejor que vos y se lleva esos dividendos, digamos, y si eso se da, ya es increíble. Después un... el fundador de Zapit Wallet, una wallet hindú, anunció en la conferencia, ese anuncio estuvo muy bueno, que básicamente a través de Zapit Wallet hicieron que se infiltraron en el sistema vintage local de la India, y hicieron básicamente que... Bueno, recién viste que nos fuimos a comprar un Pancho y yo escaneé el código de mercado pago. Mercado pago, sí. Bueno, básicamente lograron que con la wallet de Zapit escaneás el código del sistema tradicional, le pagás con Bitcoin Cash, sin tener que hacerte una cuenta de... en este caso sería mercado pago equivalente, igualmente le llega el pago y vos nunca tuviste que entrar al sistema vintage. Vos solamente con tu Zapit Wallet, que es no custodial, todo on-chain y qué sé yo, podés hacer pagos y en India tienen algo que se llama UPI, que es básicamente como su sistema integral de pagos que lo usa todo el mundo, y que tiene cero fees y qué sé yo, o sea que básicamente es como ahora en cualquier negocio de la India, cualquiera, porque todos tienen el UPI, podés ir con tu billetera de Zapit Wallet no custodial, usar la red de Bitcoin Cash y pagar en cualquier lado. Bueno, y eso es mayor adopción que lo que hay en Saint Kitts. Sí, sí, esa noticia es terriblemente más relevante que el verso de la isla. Sería como un adaptador del sistema viejo al nuevo. Exacto, sí, sí, esa es la palabra perfecta, sí. Y encima el chabón, a quien le mandamos un saludo, al Romit, Romit se llama el CEO, se interesó en el laburo de Bitcoin Cash Argentina y como que empezó a decir, che, a ver si podíamos aplicar esto, eso estaría bueno. Ahí tenía una bombita. Lo que pasó por fuera de la conferencia. Claro, todo lo que pasó por fuera de la conferencia estuvo bueno. Che, ¿estuvo el gordo Kim o no? No. No. No, el único personaje relevante fue Roger. Roger, sí. Y que también me rompió la bola porque él también me vendió el verso de la adopción masiva. Claro, de la adopción masiva. Y algún día lo voy a encarar, loco. Lo voy a tener que decir, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. ¿Vos viste el documental que te hice, la concha de tu madre? No, no, es que yo creo que todos tenemos que preguntarle al mismo tiempo, ¿viste? ¿Por qué dijeron que había adopción masiva? Ahora, otro anuncio que hubo en la conferencia y que puede ser la respuesta que te den, que ahí cada uno verá si realmente la respuesta es satisfactoria o no, es que GoCrypto, que son unos desarrolladores de unos postnet, unos POS, un point of sale, anunciaron que hicieron una alianza con no sé qué empresa que da soluciones bancarias, Banking Solutions, hicieron una alianza con la cual GoCrypto con estos postnet se puede como masificar y que de la noche a la mañana haya, donde se acepta Mastercard básicamente, donde se acepta Visa y Mastercard se va a aceptar también en cripto. Porque es como que reúne todo junto en el mismo aparato y en el mismo sistema, pero que al mismo tiempo, digamos, es un sistema registrado, los postnet son costosos, y si bien le resuelve un montón de cosas al merchant, al comerciante, no es una solución P2P. Entonces ahí hay muchos que dicen, no, bueno, eso está bueno como cosa que está ocurriendo, pero no es una solución definitiva. No es una solución definitiva al sistema bancario porque es una alianza con el sistema bancario tradicional. Que ahí, bueno, está este debate de es el camino lógico, es necesario, bla, bla, bla. Bueno, de ahí hay, en la misma conferencia hubo gente que medio que te dice, nosotros en, los de Australia sobre todo, viste, te dicen, nosotros en Australia eso no te lo vamos a aceptar porque no nos parece que sea la solución, viste, como que no es P2P. Y sí, centraliza todo. Pero sí, con ese sistemita pueden lograr adopción 100% en la isla, pero bueno, ahí cada uno decide si realmente es adopción 100% o no, para mí no, pero, qué sé yo. Sí, o puede que califique como adopción, pero no, pero se pierde cierta característica que es la gracia de Bitcoin Cash, ¿no? Sí. Que es lo descentralizado, lo anónimo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por eso yo en la conferencia me sentía como el más anarquista idealista de la sala, viste. Entonces, yo medio que me pongo en esa posición que entiendo que es justamente la más idealista y de alguna manera tiene como el liberalómetro ultra activado y muy incorporado, pero al mismo tiempo, digamos, la considero perfectamente realista gracias a cómo funciona Bitcoin. Claro. Así que, bueno, también estuvieron los de AnyEdge, que digamos, ahí no tenían nada que anunciar, los de General Protocols, que generaron este protocolo con el que se puede hacer Edge con BCH. El Edging es un sistema o un método que ya existe en el mundo financiero desde hace mucho, pero bueno, hasta ahora funcionaba a través de entidades financieras, y ahora con BCH se puede hacer eso, claro. Si bien todavía está en beta, parece que eso anda bien. Y la posibilidad de hacer Edging directamente on-chain, más allá de lo que uno puede hacer como individuo, viste, yo puedo agarrar y hacer que 200 dólares de BCH durante un mes sigan siendo 200 dólares independiente de lo que pase con el precio. Sí. Eso está muy bueno, pero yo en ese sentido maquineo más con las oportunidades que abre a nivel industria, viste, porque el Edging es algo que hoy en día se hace con toneladas de petróleo, viste, cosa de decir, bueno, desde que cerramos el contrato hasta que llegan los barriles de petróleo al otro lado, el precio tiene que mantenerse. Claro. Entonces se hace Edging y contratos en ese sentido, y ahora se puede hacer eso con BCH, entonces como que estoy más curioso de las posibilidades que abre en ese sentido que de lo que abre a nivel individual, que también está buenísimo. También está el ministro. Ah, bueno, el último gran anuncio que recuerdo es que el año que viene, en 2023, se va a hacer legal tender. Ah. Que ahí también es como medio debatible, viste, como que hay posturas. Porque con legal tender, o sea, con moneda de curso legal, lo bueno es que se pueden, por ejemplo, hacer contratos, vos podés tener a tus empleados en blanco, tengamos en cuenta que los únicos que negrean como negrean argentina es Argentina. Y capaz que Paraguay, viste, o Bolivia, pero también por las mismas cuestiones que Argentina. Somos los únicos que negrean de esa manera, y el resto del mundo, para el resto del mundo, negrear como negreamos nosotros es inconcebible. Sí. Es inconcebible, nadie evade impuestos. El mundo no evade impuestos, gente, así nomás. Nosotros somos los únicos capos y chat que evadimos impuestos, porque no nos queda otra, pero lo hacemos igual. Sí, eso lo decía yo el otro día. El otro día tuve un stream bastante interesante que se ve que no fue divertido para la gente que lo vio, pero fue bastante interesante la conversación. Estuvo acá Delfina Wagner, ¿la vicas? Y estuvimos hablando de... Un poco la estuvimos como anarquizando, ¿viste? La agarramos así como... Y empezamos a dar manija. Y lo que le estaba diciendo era eso, que acá hay mucho el negro, porque yo me decía... En realidad todo arrancó cuando me preguntó, ¿y por qué el agora? ¿Viste? Y arranqué que el agorismo, que el barranismo, que el mercado negro, que esto, que lo otro. El agora. El agora. Claro. Claro. Y lo que le digo es, claro, la gente acá, sí, es el agora, pero lo hacen por nocesidad, no lo hacen porque tienen realmente... Claro, es por creer en eso, digamos, sino que lo hacen porque no les queda otra. Claro, claro. Pasó. Que seguramente en otro contexto no lo harían. Claro. Que al mismo tiempo es justamente... El agora es el principal medio de sustento de la sociedad civilizada, digamos. Cuando no nos queda... Cuando no nos queda otra. Es como decirte, lo que nunca va a faltar es una red de intercambios. Claro. En algunos lugares será más clandestina que en otros, dependiendo de las regulaciones imperantes en el lugar, pero que el ser humano va a intercambiar, el ser humano va a intercambiar. Es inherente. Sí, sí, sí. Mirá, Gabo dice, aguante el tercer mundo, el gasto exagerado y la corrupción. Banco totalmente. Bueno, los dejamos de cara a los de New Hampshire. Estaban... Hicimos... Nos hicimos amigos de unos loquitos de New Hampshire, que son parte del Free State Project de New Hampshire. Sí. Y nos contaron que ellos manejan un centro comunitario en el que participan unas casi 100 personas, o alrededor de 100 personas, como que pagan un fee y ellos mantienen todo un centro comunitario en el que tienen espacios y qué sé yo para... A disposición. Entran y salen como quieren y demás. Y está todo limpio. ¿Dice? No sé, lo curioso de esto es que ellos para poder hacer lo que nosotros hacemos cotidianamente, que es intercambiar barrani, o vender comida en la calle, ¿viste? Sí, sí. ¿Vender pan relleno? Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos salir a vender pan relleno sin un permiso del Estado es ilegal. Literalmente viene la cana y te dice qué haces. Sí, sí. Bueno, ellos para poder hacer algo parecido a eso, tienen que organizarse en este centro suyo y a puertas cerradas, con gente de confianza, ahí pueden intercambiar y usar cripto. Con gente de confianza. Mirá, mirá, mirá. Panes. ¿Quieres un pan relleno? Lleve su pan relleno. Pero es con chicharrono sin chicharrono. Sí, sí. Así que con eso medio que los dejamos de cara contándole cómo funcionan las cosas en Argentina y bueno, tuvieron que... También uno de los chicos nos contó que fue en cana dos veces. Una vez fue dos meses en cana por tener porro. Y otra vez fue cinco días en cana por usar una gorra en la corte. ¿Cómo vas a usar una gorra? Es que estamos hablando justamente... ¿Cómo vas a usar una gorra en la corte, boludo? Es un maleducado. Estamos hablando justamente de la cultura de la cárcel que hay en Estados Unidos ahora, de que básicamente por cualquier estupidez vas en cana. Vas en cana. Sí, sí. Y está todo diseñado para que haya un flujo permanente de gente inocente que cae en cana. Y al tipo... Y gente botona que los manda al frente. Y al tipo le preguntamos, viste. Me salió preguntarle a todo esto, esta conversación se dio con mucho porro mal, porro feo de por medio, pero... Feo. Porque en Sign Kids no saben fumar porro. Todo el mundo fuma porro, pero no saben fumar porro. Dios. Con mucho porro malo de por medio. A mí me salió preguntarles, pero... Le preguntamos, che, pero qué onda, ¿te metieron con el resto de los criminales jodidos, viste? O ¿dónde te llevaron? Y el loco me dijo, no, pasa que la mayoría son boludos como yo que cayeron por una boluda. Entonces, como que las cárceles están repletas de gente, de criminales no violentos. Claro. No, Joaquín. No es que llegas a la cárcel y te acuchillan en los dos minutos. No, no, sí. Claro. Te van a violar. Supongo que estarán, viste, la Supermax y todas estas... Sí, obvio. Sí, sí, hay distintas carleras. Pero en general, cuando te tienen estos procesos pelotudos de entrar cinco días, dos meses, un mes, estás rodeado de gente que está en la misma que vos acá diciendo, eh, sí, yo salgo en dos semanas porque hice tal estupidez que acá ir en cana por esas cosas, viste. No, es imposible. Yo les decía, acá en Argentina nadie va en cana por nada de eso. Y evadimos impuestos a lo tarado y nadie va en cana por eso. Y para ellos es como... Pero ahí, a ver si se avivan un poco. Los chicos... Ahí le voy a hablar a los chicos de New Hampshire. Que nos traigan sus dólares. Traigan los dólares para acá, manga de pelotudos. Y vengan a hacer esto acá, estúpido. Que tienen que organizarse y hacer un centro comunitario para vender pan, boludo. Dejate de joder, hermano. De verdad. Bueno, Neil, ¿qué opinas vos, boludo? Es que... Es como, dale, flaco, no te das co... Claro, sí, sí, hay que vacijarlos y decirle, chicos, vengan para acá, traigan los dólares. Mientras más conocés cómo vi el mundo más decís Argentina es de los países más libres del mundo. Sí. Sin duda es de los países más libres del mundo. En cuanto a cómo podés expresarte, cómo podés intercambiar libremente, cómo podés moverte. Se vive lo bien que se está. Exactamente. Sí, y sobre todo pasa que también hay una idea muy de... Cuando se observa a la Argentina, se observa mucho a Buenos Aires también, viste. Sí, solo. Muy concentrado acá. Sí, sí. ¿Qué tanto se piensa en la vida en las sierras de Córdoba cuando se habla de lo mal que se vive en Argentina? Hay que irse a Europa porque acá en Argentina... En las sierras, digamos, no... Hay gente que vive el día a día, igual que acá, pero el ecosistema es lo que realmente importa. Sí, es otra cultura, otra educación, otra manera de relacionarse. Otra relación con el territorio. Y con el territorio. Y con otra relación con el territorio. Y bueno, eso también es como que... A veces a uno le viste como... No, este está lleno de negros de mierda acá, viste. Son todos unos negros que te matan por un par de zapatillas. Bueno, pero eso es porque vivís en el conurbano, maestro. Andate a un lugar un poco más civilizado. Y no te van a matar por un par de zapatillas. Un poco más bien civilizado. Claro, sí, sí. Van a andar descalzos. Pero bailamos todos juntos. Claro. No, no estoy dando vuelo a los comentarios. Clippen esto, sin que tú le manden en lesa. Ah, eso. Sí, sí, sí. Hay que clippear esa parte que le hablé a la cámara y mandárselo a los de Newhouse. Bueno, mirá, ahí tenés un anuncio también. Tengan en cuenta que esta ida mía a SignKids fue la primera vez que me expongo a gente que habla inglés y que me obliga a mí a tener que hablarles en inglés. La primera vez en mi vida que hablo inglés y la mayoría no se dio cuenta de que era la primera vez que hablaba en inglés. Entonces, cuando yo le hablaba en inglés, yo decía, ah, pretty good, man. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, yo no tuve. Nunca llegué a ese tipo de instancias de tener que hablar en inglés para comunicarme. Primera vez en mi vida que hablo, que tengo conversaciones en inglés. Y como mi desempeño fue aceptable, sobre todo cuando no estaba fumando porro, porque me fumé. Fumás porro y no empezás a trabar todo, boludo. Encima se caga de risa el hijo de puta. Dale, contaba. Dimiendo, sí, sí. ¿Viste cuando descubrís, ah, esto acá lo hago peor fumando porro? Bueno, yo por ejemplo, la batería toco peor fumando porro. Claro. Y hay un par de cosas así que sé que las hago peor, hay cosas que las hago un poco mejor. Si me quiero poner a componer con la guitarra, me va a salir mejor. Lo creativo que hablábamos antes, eso va mejor. Para hablar inglés, no. Pero es tremendo el contraste. Es alevoso. O sea, pasaba de una completa fluidez y conversaciones complejas. Porro y no poder armar dos oraciones. Y tenés que decir, the big ones, tener que sobremodular para poder hablar, ¿viste? Che, por ahí te están saludando a vos, Neil. Saludos, Neil. Sí, te digo que tenés bastante público, ¿no? Sí, ¿cuánta gente? 19 personas. 19 personas, bueno, chicos, espero que lo estén pasando bien. Viste que a veces salen estas cosas así improvisadas y salen piolas, están buenas. Nada, está buenísimo todo lo que estás contando, igual todo el viaje y lo que viviste, está re piola. Fueron muy pocos días, pero días muy, muy intensos en ese sentido. La verdad que... Life changing. Life changing. No, es bueno, pero el anuncio, en fin, el anuncio era que como, mientras no fumé porro, mi desempeño con el inglés es bastante aceptable y puedo tener conversaciones de todo tipo con gente. Claro. He decidido empezar a cada tanto meter un podcast en inglés. In English, please. Sí, por ejemplo, me hice muy amigo de uno de los loquitos de New Hampshire. Sí, sí. A quien le mandamos un saludo a Toll Bill, que seguramente no está viendo esto. ¿Cómo? El loco se llama Bill, pero le dicen Toll Bill, o sea, Bill el alto, porque mide dos metros y algo. Loquito es un gringo, ¿viste? Pero es altísimo. O factura alta. Es altísimo. Y es... Toll Bill. Toll Bill. Factura alta. Te lo dejo pasar. Te lo dejo pasar. Le mandamos un saludo a Toll Bill. Ahí. Pero el loco es un copado, él ya tuvo su podcast, creo que el podcast que tenía venía como por el Free State Project. Y me aceptó que si yo lo invito al podcast, el loco nos poníamos a charlar. Uy, bien ahí. Y bueno, con ese loco eres con el que nos poníamos a fumar porro y hablar. Él hablaba y yo palbuceaba como un borracho. Y sí, ese... Bueno, pero... ¿Te escuchó hablar? No, no. Pero... Pero ya sabés que no tenés que hacer... Con él no tenés que hacer Hivestream. No, no, no. Sí, no. No, pero qué sé yo, eventualmente lo puedo invitar a Roger Baird, puedo invitar a varios personajes con los que puedo... Ya tengo entrada, digamos. Sí, sí, contacto. Sí. Que podés llegar a... Sí, sí. Esto haría mal. Y un día podés hacer un podcast en inglés conmigo si querés. Sí, y de hecho, eso es lo bueno, que puedo tenerte a vos. Tenemos un invitado en inglés y podemos hablar los tres en inglés. Recagamos a preguntas. Claro. No, lo que estaría bueno es traer a los de Free State Project que se vengan para acá. Yo los invité a Argentina mil veces. Sobre todo porque son gente justamente tan muy anarquista. Que valora eso, claro, la libertad. Claro, y bueno, uno de los locos estuvo ahí, que me regaló 100 dólares, zarpado copadísimo por haber hecho el documental de Quién mató a Bitcoin. En la conferencia, el 80% conocía el documental. Entonces, cuando yo lo mencionaba así, yo hice ese documental. Y me decían, ah, fuiste vos. Empezábamos a hablar y como que de alguna manera yo podía chapear eso, digamos. Claro. Vos sos. Sí, sí. Estaba por ahí el de General Protocol que hizo Lenny Edge. Y viste, le hizo a Pete Wallet, todos con sus logros. Y yo era el que hizo el documental de Quién mató a Bitcoin. Ojo, viste. Y dije, lo vió un montón de gente, boludo, el documental de ese. Estuvo bueno. Mentolat dice que compren un terreno. ¿Compran un terreno? ¿En Kits? Claro. No, que compren ellos un terreno. No, no, que los de New Hampshire vengan a comprar un terreno acá. Igual, tranquilamente, New Hampshire, con todo lo del Free State Project, ellos vienen y se compran una parcela acá con los dólares y ya está. O sea, es mucho más fácil que todo lo que están haciendo allá. Con el vuelto de la nafta. Claro, boludo, es una pelotuda. Se vienen con un puchito y ya está, boludo. Sí, ojo, igual, que vengan de a poco porque no me americanicen las sierras porque los cago a tiro. Get the fuck on my property. De repente te parece el sureño, viste. Por eso, el libertario americano está muy rígido con el tema de la propiedad privada. Y en las sierras, es como que está todo bien con la propiedad privada, pero si yo quiero saltar el cerquito para poder ir a tirarme aquella piedrita, está todo bien, digamos, ¿entendés? Claro, no me van a quedar a tiro. Sí, sí, no te vas a poner en modo Clint Eastwood ahí. Sí, sí. Con la mecedora. Claro, claro. Sí, sí, con la mecedora y la escopeta, ¿viste? Sí, entonces tendrían que adaptarse un poco a la idea de que eso, la propiedad privada tiene su flexibilidad. Y en Argentina sí. Sí, sobre todo cuando hablás de territorio extensivo, ¿no? Sí, que además tengamos en cuenta que... Es un campo. Y bueno, te usan un pedacito para circular y es como... Bueno, puntualmente en nuestro pueblo hay un lugar que es como una piedra del Rey León, ¿viste? En el que tiene una vista hermosa del atardecer y los árboles y es un re lindo lugar. Ahí te levantaron a vos así. Sí, pero para llegar tenés que saltar, tenés que pasar por dos... Dos campos. Dos, ¿cómo se llama? Dos alambrados. Claro. Y lo pasa todo el mundo, va y viene. Nosotros fuimos un montón de veces. Y el día que a mí me prohíban llegar ahí, yo voy a hacer quilombo. Claro. Porque vos no me podés prohibir esa vista, ¿viste? Que existe desde mucho antes de que venga cualquiera a proclamar propiedad privada. Pasás a los tiros. No te cortan el alambre para cuidar vos animales, nada más. Claro, sí. Los animales están... El alambre está ahí más que nada porque hay vaca. Y los dueños saben que la gente va todo el tiempo a sacar fotos ahí y está todo bien. Entonces como que la propiedad privada juega de otra manera. Sí, es más chill el asunto. Claro, es más chill. No es tan rígido. Así que nada, eso. Che, yo te quiero pedir voluntario hoy, por favor, si nos haces un favor y nos traes agua. Porque acá vamos a estar complicados. Sí. Sí, sí, el agua es completamente imperativón. Sí, sí, sí. En este tipo de situaciones. Che, ¿querés que toquemos unos temas? Bueno. ¿Cómo te ves vos? ¿O querés que toque yo nomás? No andás con ganas, no te veo con muchas ganas. No, en realidad me copé hablando, boludo, porque... Sí, es que estuvo muy bueno lo que... Ah, pero hay que cambiarle la batería a la cámara esa. Bueno, vamos a cerrar con un tema de Ferris. Me toca un tema de Rayojet. Que tampoco está en su tono, porque no tengo el transporte para tocarlo como va, pero bueno, no importa. No, 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 no. No, 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 no. I don't want to be your friend. I just want to be your lover No matter how it ends No matter how it starts Forget about your house of cards And I'll do mine Forget about your house of cards And I'll do mine Fall off the table Get swept under Deny Deny Infrastructure will collapse Out of voltage spikes Throw your keys in the bowl And kiss your husband goodnight Forget about your house of cards And I'll do mine Forget about your house of cards And I'll do mine Fall off the table Get swept under Deny 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 Your edge should be very near Deny 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 Your edge should be very near 氣 Och 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 Buenas noches gente, muchas gracias Gracias a todos por sintonizar esta noche Mister Voluntary Show Completamente improvisado Qué bien que salió, no sé si va para YouTube esto Así que bueno, nada Que tengan unas buenas noches Y nos vemos la semana que viene Hasta luego